Un cordial saludo y bienvenidos a Sala de Parejas. Señor, usted es el demandante, ¿correcto? Sí, doctor. Gracias. Bueno, pues explíqueme cuáles son sus alegaciones y qué exige. Yo he venido a esta corte a hacer unos reclamos a nombre de mi hijo, que él fue asesinado en un combate y era casado con esta mujer. Él murió hace más o menos tres años y resulta que ahora ella tiene diamante a este hombre. Diamante no, no es amante. Amante. No es amante. O mozo, lo que usted quiera decirlo. Señor, respéteme, respéteme que no es mozo. Déjame hablar, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó? Esta mujer tenía relaciones con mi hijo antes de él morir. Estábamos casados. Estaban casados. Estábamos casados. Estábamos casados, pero a su vez tenía la amante ya. No, señor, no, señor, no hay ningún testigo, tráigalo. ¿Usted tiene los testigos aquí presentes? Tráigalo. Bueno, eso porque yo en ocasiones cuando mi hijo estaba de servicio, yo llamaba a su casa y yo nunca la encontraba. Entonces, mi hijo... Si yo trabajo y estudio, ¿cómo quería que estuviera? Mi hijo por la noche estaba de servicio y ya ella salía. No, eso es mentira. ¿Y usted qué hacía llamando? ¿Usted qué hacía llamando en la noche? Momento, vamos a mantener un poco de orden. No se fajen entre ustedes. Dirían sí a mí para yo poder entender. A ver, ¿usted está reclamando qué? Yo estoy reclamando una casa, ¿no? La cual en vida mi hijo firmó con esta mujer, ¿no? De que si en caso de que ella se volviera a casar... No me he vuelto a casar. La casa quedaba a nombre mío. No me he vuelto a casar. A ver, vamos a entender. ¿La casa dónde se encuentra? La casa se encuentra actualmente en Colombia. Bien. Y esa casa, ¿su hijo la tenía antes del matrimonio con ella? Esa la compraron ellos dos, pero también una ayuda mía. A ver. Un regalo suyo. Un regalo suyo. ¿Usted está seguro que la casa se compró durante el matrimonio con usted? Sí. Bien, se compró con usted durante el matrimonio. Él dio una parte como regalo. Le dio una parte como regalo a su hijo. Bien. Y ustedes dos dieron el resto de la parte. El resto. Y nosotros lo estábamos pagando. Y estaban pagando la casa juntos. Entonces, ¿su hijo hizo un testamento? ¿Es lo que usted me está explicando? Hizo un testamento. ¿Hizo un testamento? Pero coaccionado a él. Coaccionado por él. Coaccionado, no coaccionado. Ella admitió el documento y está registrado. Sí. ¿Usted reconoce que ese documento existe? Sí, el documento existe, pero él lo coaccionó a que colocara una cláusula diciendo que si yo me volvía a casar, me perdía la casa. Y tú reconoces que en ese documento, en ese testamento, era el deseo de tu esposo que si tú volvías a casarte, la casa entonces pasaba a su padre. No era el deseo de él. Él simplemente lo hizo para darle gusto a él. ¿Qué evidencia tienes tú de eso? No, en realidad no la tengo. Entonces, ¿cómo te atreves a hacer una alegación de esa manera? Fue lo que él a mí me dijo, que él lo colocaba simplemente por darle gusto a él para que él nos pudiera dar el dinero. Él siempre me tuvo rabia, simplemente por la rabia que me tiene. Ella tiene firmado el testamento también. Sí, lo firmé, lo firmé para que él comprobara el dinero. Bueno, bueno, momento. Está establecido ya que el testamento existe, que existe con el contenido que ustedes me han explicado. ¿Usted lo admite? Lo admite él. Y que el testamento tiene esa cláusula que dice que si usted se vuelve a casar, la casa pasa a nombre del padre. Sí. Ya aquí no está, su esposo no está aquí, no podemos preguntarle a él cuál fue su intención. Si ya ese testamento está registrado y está aceptado, ustedes tienen que aceptar el testamento. Sí, pero no hay matrimonio. No hay matrimonio. No se mete. No se mete. Yo me meto porque estoy en esa casa. No tiene por qué meterse. Él está pagando también la casa. Si él le mete, usted es el amante o yo no sé cómo quiera. Bueno, sí, no es un problema que es lo mío. Es un pobre vividor, él es un vividor y usted lo va a pagar la casa. Señores, están perdiendo el valioso tiempo que tienen para presentar sus alegaciones y llegar a una conclusión. No lo hagan. Vamos ahora al hecho. ¿Qué está pasando en tu vida? Nosotros estamos conviviendo hace un año. ¿Hace un año? Tres años. Si hace tres años fue que murió. Bueno, vamos de nuevo. ¿Qué evidencia tiene usted, señor? Ya tenía relaciones ella con él. Señor, ¿qué evidencia tiene usted? Usted tiene una foto, usted tiene un video, usted tiene un testigo que los haya visto antes de ese tiempo. Doctora, mejor dicho, usted sabe que el chisme llega primero que cualquier cosa. Pero el chisme, el chisme, señor. Y el chisme, casi siempre se fina de mentira también. Lo vecino la veía llegar tarde de la noche. Y usted se la pasaba averiguando, yo con quién me la pasaba, ¿no? ¿Por qué? Es que no. ¿Por qué? El trato que usted le ha dado a mi hijo. ¿Cuál trato? No había que averiguar. Señores, por favor, diríjase a mí. Se hubiera ido hace mucho tiempo. Pero el niño fue conmigo y fue muy feliz. Señora, demandada, por favor, diríjase a mí. Vamos a establecer, ¿en cuánto tiempo en Colombia se considera que una pareja viviendo juntas es un matrimonio? Porque, por ejemplo, acá en Estados Unidos, lo que le llaman matrimonios de facto o matrimonios de ley común ha sido abolido. Aquí no existe ya. Aquí para haber un matrimonio tiene que haber una licencia de matrimonio ejecutada por un notario o por un cura y tiene que haber una ceremonia que marque la fecha de matrimonio. De igual forma es allá. Es de igual forma. En Colombia es igual. Sí. De la misma manera. En este momento nosotros no hemos quebrantado ninguna ley acerca del testamento del difunto. Él le escribió algo, pero simplemente no se ha incumplido de eso. De todas maneras, el documento está y es de ley. Sí, el documento está. Y es un documento que está firmado. ¿Y dónde está el documento que diga que yo soy esposa de él? ¿De quién? De él. Que seamos casados. Para que usted no quiera quitar la barra. El documento se tiene que cumplir porque ella lo firmó. Señores, pero es un momento. El documento se tiene que cumplir. Estoy de acuerdo con usted. Porque un testamento debe ser respetado. Pero sin embargo, señor, aquí no hay evidencia, ni clara ni contundente, de que esta pareja está casada, que fue la condición que su hijo impuso en ese testamento. ¿Correcto? Sí, pero a ella nadie la obligó con pistola ni con cuchillo para que ella firmara el documento. Lo entiendo, estoy de acuerdo con usted. Lo que nos falta, señor, lo que nos falta es que ellos no están casados. Usted no me tenía que demostrar a mí ese antes de la ley, firmar el documento. Pero usted sí lo obligó a él, usted sí lo obligó, usted sí le dijo que si no era... ¿Usted tiene evidencia? Usted quiere la casa. Diga la verdad, usted quiere la casa. Usted lo que quiere la casa. Porque la estoy pagando. Silencio, hagan orden. Vamos a tomar una pausa. En este momento voy a hacer unas averiguaciones para ver si existe o no el matrimonio de facto en Colombia y en qué tiempo existe. Porque ustedes no están casados. No. Usted no tiene evidencia de que ellos se han casado y que tienen una licencia de matrimonio. Usted no tiene evidencia. Pero lo acaba de decir que ella ya vive con él. Eso es casi un matrimonio. Señor, ella admite... Eso es casi un matrimonio. Es un momento, señor. La ley tiene que ser cumplida. Tenemos que hacer las averiguaciones, las vamos a hacer en la pausa y cuando regresemos vamos a ver el desarrollo y la resolución de este caso. Muy bien, pausa. La última voluntad del difunto fue que su esposa podría conservar la casa solamente si no se volvía a casar. Pero ella se ha conseguido una nueva pareja y su antiguo suegro la acusa de querer conservar la propiedad a toda costa. Los demandados contraerán matrimonio aunque con eso pierdan la casa. ¿Cuál será la solución a este conflicto? Lo veremos después de la pausa. Sí, yo sé que usted es capaz de llegar a mucho como la vez que se me dio a que yo cuando yo estaba bañándome. ¿Cierto? Usted no respetó eso. No respetó nunca mi intimidad. Me dejó una puerta abierta para que yo entrara. Ay, sí, sí. Muy bien, estamos de vuelta con este caso que es muy interesante porque trata hasta cierto punto con la ley en Colombia. Muy bien, pregunta a ustedes. Usted dice que ellos llevan viviendo juntos tres años. Pero eso es imposible porque usted ni tiene evidencia ni tiene un testigo. Bueno, perdón. No viviendo tres años. En vida de mi hijo, ella ya tenía sus amores con él. Usted la acusa de un adulterio durante el matrimonio. Yo a él lo que decía. Primero que todo respeta a mi mujer. ¿Usted? Primero que todo respeta. ¿Está aceptando que es la mujer? Sí, es que no lo hemos negado. ¿Mire lo que dice? No, perdón, discúlpame. Déjeme hablar. Déjeme hablar. Un momento. Ella, él, yo a él le renté un cuarto cuando murió mi esposo porque yo no podía pagar todo. Entiendo. En ese momento fue que nos conocimos. Me pareció una persona responsable. Simplemente nos enamoramos y ahora estamos conviviendo. ¿Cuándo comenzaron a convivir como pareja? En el 2000. En el año 2000. Hemos tenido el beneficio durante la pausa de hacer nuestras averiguaciones sobre la ley en Colombia. En Colombia existe el matrimonio por convivir. Se prueba por testigos. Una relación matrimonial, de hecho, que existe por un periodo de dos años y se puede probar con testigos, se considera como un matrimonio. Por lo tanto, mi querido señor, como ellos lo que llevan viviendo, conviviendo como pareja es un año, no se ha cumplido todavía el tiempo impuesto por la ley colombiana para que se cree, o se presuma, que ellos tienen un matrimonio. Por lo tanto, no ha habido violación del testamento. Yo le cuento una cosa. ¿Qué me cuentas? Ellos, él, este vividor, ellos no se van a casar. ¿Eso no me conoce? No, no insultes. Usted no me conoce a mí. Se la pasas en las esquinas averiguando chismes. Eso de ahí, sí. Ellos están quebrantando la ley automáticamente. ¿Cuál es la ley que están quebrantando ellos? Claro, doctora, porque ellos están burlando la justicia. A la hora de la verdad. ¿De qué? Explíqueme de cuál, señor. Están viviendo. Hacer nuestra vida es burla a la justicia. Lo acaba de decir ella. Están viviendo ambos. Sí, hace un año. Señor, pero ella es viuda. Ellos no se van a casar. No, no vamos a casar. Vamos a ver esto. ¿Qué pasa? No nos vamos a casar. No nos pensamos casar. A ver, señores, hagan orden y no se compliquen. No hablen de más. En las cortes nunca se habla de más. En las cortes se presentan los alegatos necesarios y se contestan las preguntas que hacen o los árbitros o los jueces. Nunca se habla de más. Porque el que habla de más se enreda. Se enreda. Por gusto. Pero es que ellos... Silencio, señor. Sí, lo estamos reconociendo. Díganme una cosa, señorita. ¿Y eso qué tiene? Que no se van a casar. No nos vamos a casar. Y de hecho, entonces, ellas lo que quieren es que hace con la casa sin casarse. Es de nosotros. Nosotros la estamos pagando. Silencio. Si no te casas, estás cometiendo un tipo de fraude. Ah, exactamente. ¿Me estás entendiendo? ¿Por qué? Aquí hay otra opción. Bueno, porque es obvio que ella lo que quiere es no casarse contigo, aunque pueda estar enamorada de ti. Ustedes tengan una bonita relación para mantener la casa. Pero no es obligación. Pero es un momento. Si conviven un año más y acabó. Él tiene toda la razón y le tienen que devolver la casa. ¿No se han dado cuenta? No, no se la pensamos tampoco devolver. Es que no es que la piense devolver. No, porque yo la estamos pagando nosotros. Silencio y escúcheme. Usted no es que piense o no piense. Aquí no es cuestión de pensar. Aquí es la ley la que manda. Si ustedes conviven un año más, él tiene toda la razón. Le tienen que devolver la casa. Pero hay otra solución o no han pensado. Ahora, yo le pido. Señor, escúcheme. Le pido la señora jueza. Ustedes pueden vender esa casa. Sí. Nosotros la hemos propuesto. La pueden vender ahora y dividirse a la mitad. Nosotros se lo hemos propuesto a él. No, no, no. Porque eso fue el sacrificio de mi hijo. Y él dice que... Para un gallinazo, un vividor de su vida. Señor, consulte más. Si usted no me conoce. No, insulte más que él no lo va a insultar, doctor. Sí. No insulte. Sí, pronto lo hizo con su mamá. Sí, pronto lo hizo con su mamá. Sí, pronto lo hizo con su mamá. Sí, pronto fue y abusó también de su mamá. Eso es lo que yo me estaba diciendo. Su hijo va a estar revolcando en esa tumba por venir a... Un pobre... Sí, respete. Qué bobería. Quiero que se sancione. Seguridad, por favor, por favor. Párese ahí, por favor. Y no permita que estas personas no se toquen. ¿Se da cuenta quién es la clase de mujer que tenía mi hijo? Sí. Y mire, por eso ahí tiene... Señor... ¿Y usted la va a pagar con ese vida? ¿Se la va a pagar con qué? Eso es. Yo a su hijo lo hice muy feliz. Ahora pido... Yo le pido a la señora juez. Pero si no, él se hubiera separado de mí mucho tiempo antes. Que salgan de la casa. No vamos a salir. Que salgan de la casa. No vamos a salir. Yo le pido a la señora juez. Yo le pido a la señora juez. Ustedes no es la gana. Sí, hago lo que me da. Voy a hacer la decisión... Eso es la corte lo que lo dice. Voy a hacer la decisión en este caso. Y quiero que comprendan que esta decisión está basada en el hecho de que ustedes han venido acá a sala de parejas. Han firmado un contrato con sala de parejas. Y han pedido de que lo que se decida acá, ustedes lo van a cumplir. ¿Bien? Porque quiero que entiendan que las cortes americanas no tienen poder ni jurisdicción sobre las cortes en Colombia ni las propiedades en Colombia. Depende del fallo, doctora, porque yo también puedo apelar. Si usted decide apelar, tendrá que apelar a las cortes necesarias. Exactamente. Pero este es un contrato esforzable, mi querido amigo. Hasta allá llego yo. Sí, yo sé que usted es capaz de llegar a mucho como la vez que se me dio al baño cuando yo estaba bañando. Sí, es cierto, usted no respetó eso, no respetó nunca mi intimidad. Me dejó la puerta abierta para que yo entrara. Ay, sí, sí. Me dejó la puerta abierta para que yo entrara. Sabiendo que yo estaba ahí, no cerró. No, yo no sabía. ¿Cómo le entré? Le rompí la puerta. Es un completo cerdo. Le rompí la puerta. Le rompí la puerta. Y usted entró cuando yo me estaba bañando. Por eso es que usted me tiene tanta rabia y por eso es que me quiere quitar la casa. Porque nunca accedí a sus deseos. Le cogí rabia porque la vi. Sí, porque silencio y hagan orden, voy a decidir. ¿Bien? Porque la casa se compró durante el matrimonio con la señora, es un bien matrimonial. Ella tiene derecho a 50% de esa propiedad. Porque se hizo un testamento dándole a usted como heredero de su hijo la propiedad bajo la condición de que si ella se casaba, la propiedad pasaba completa a usted. Pero sin embargo, no se ha cumplido el término completo para causar que la relación de ellos sea un matrimonio de hecho o un matrimonio de facto. Esa casa en este momento es divisible para que ustedes no se peleen más. Les ordeno que antes de que se cumpla el otro año entre ustedes, se venda la casa matrimonial, se dividan los bienes a la mitad y se lo repartan entre usted y el Padre del Señor. He dicho, caso cerrado. Gracias. 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 Gracias.